Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Carim Juega! ¿Qué vamos a jugar, Carim? ¡Otra bolita roja! Vamos a jugar otra vez a la bolita roja Y esta vez toca el turno de Bosque Profundo Sí Ok, Carim lo va a empezar A ver, Carim, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer ahí? Chicos, por cierto, queremos mandarles saludos a todos los amigos que nos comentan a diario Que son... ¿Quién para...? Para mi tío Evel Sí, diles, Carim, saludos ¡Saludos! Ya pasó, Carim, el primer nivel Muy bien, Carim, perfecto ¡Uy, tenés que tener cuidado! ¿Y ese cuál es mi idea? A ver, vamos a ver Ok Chicos, si quieren que les mandemos saludos, coméntenos por favor en los videos Para mandarle saludos en un próximo juego ¿Verdad, Carim? ¡Sí! Ahí, ¿agarraste el checkpoint? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no vale? Muy bien ¡Uf! ¡Aaah! También recomienden los juegos Por ahí tenemos pendiente el de Clumsy Ninja, creo que se llama Que nos lo ha recomendado Juan Silva Y pronto lo vamos a subir Otro que también nos han recomendado es el de Temple Run Entonces tenemos varios juegos pendientes Pero sí los vamos a subir Siempre leemos sus comentarios ¿Verdad, Carim? Sí ¡No me va! ¡Uy, cuidado, cuidado! Muy bien A ver, mi turno ¿Qué? A ver Vamos a ver Tenemos que subir aquí a toda velocidad ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, no agarré la estrella! A ver Aquí hay que tener cuidado ¡No, no, 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 no! ¡Error! A ver Tu turno, Cari ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Empújale, empújale, 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 empújale! ¡No! ¡Mi turno! Ya, ya no puedes Porque está triste la bolita Porque no pudimos ¡No! ¿Lo empujamos? ¡Vámonos, rápido! ¡No, no, no! ¡Subimos! ¡Uf! ¡Por poquito, ¿verdad? ¡Wow! ¡Chócala, Cari! Muy bien Vamos a ver si puedo este Ahí, esperamos a que salga La siguiente tubito de esos Muy bien ¡Uy! Aquí con mucho cuidado, ¿verdad, Cari? O sea, me da el chipón, ¿ok? Ok ¡Ya lo diste! ¡Ulo! ¿Qué es eso, Cari? ¡Ulo! 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 ¿Para qué agarrar unas estrellas? ¿Qué? ¿Qué? Ahí faltan unas A ver, ¿te ayudo para agarrarlas? ¿Qué? ¿Te da miedo o qué? No, pues no Es que, es que si algo se... ¿Por qué se golpea? ¡Toma! Hay que tener cuidado con estos ninjas Son ninjas, ¿verdad, Cari? Sí A ver Papá, a ver, toca esto de ahí abajo ¿A cuál? Hay que estar aquí Hay que primero tocar este botón, mira Y ahora sí ya podemos avanzar Muy bien ¡Ah, lo terminamos! ¡Chócala! ¡Ulo! Medalla mejorada Ok, siguiente nivel Ahí tenemos que brincar, Cari Ahorita me lo das aquí el chipón ¡Uy! No voy a llegar Ahorita me lo das el chipón Sí A ver, ahora sí llegamos Vamos, vamos A ver, dale Tienes que empujarlo, Cari Con toda tu fuerza ¡Vamos! No, no, no Para atrás, para atrás Para atrás Nada más no dejes que te aplaste ¡Empújalo! Sí, muy bien Perfecto ¡Empújalo, empújalo! ¡Aplástalo! ¡Eso! Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo aplastaste Esos son malos ¿Verdad? Sí, esos son los malos Muy bien Ahora hay que saltar ahí arriba Y muy recio ¡Muy recio! ¡Ulo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Perfecto, Cari! Medalla mejorada Ok Seguimos avanzando Y estamos en el nivel Número 21 Este juego se llama Red Ball 4 Nosotros lo llamamos La Bolita Roja ¡Eso no se llama La Bolita Roja! Nosotros lo llamamos Al Ay, Cari Ay, Cari Nosotros le llamamos Al juego Ah, ya ves Muy bien, muy bien ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy! Quedó hacia abajo, Cari Creo que no va a funcionar, eh Te ayudo A ver Ahí, ahí, ahí ¡Qué brinca! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Déjalo, termino! Ok ¿Qué tenemos que hacer, Cari? Ay, ¿cómo vamos a saltar aquí Para agarrar estas? No se puede Y eso fue ¡Y! Era desde arriba Ya perdimos esas estrellas A ver Subimos aquí Por acá ¡Uh! ¡Vamos! Muy bien Y ahora sí ¡A tope! ¡A tope! ¡Venga! ¡Aquí! Uno más ¡Toma! ¡Sí, ya me lo viste! Muy bien Terminamos el siguiente nivel Yo creo que este va a ser El último nivel De este video Ten cuidado ahí Con el ninja ese ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Perfecto! ¿Ahora qué tenemos que hacer? Bueno ¡Ah! ¡Ah! Salí por ahí ¡Ah! Y hay que subirlo a toda velocidad ¿Verdad? Sí Ok Subimos la bola a toda velocidad ¡Venga! Bien, Karim Bien, muy bien Súbete ahí Súbete ahí Arriba, arriba ¡Ay! Cuidado con esto Cuidado, Karim A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Primero Activamos aquí este botón Después el otro ¡Ulo! Vamos Muy bien Y ahora sí ¡Hola, chum! ¡Hola, chum! ¡Perfecto! ¡Lo terminamos! Ahora sí, ya me hice el chumbo A ver, vamos a hacer Uno más Aquí se puede Así 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 sí es Sí, hay que dejarlo aplanado Varios segundos Y luego venirte rápido Porque se acaba el tiempo Y se regresa Entonces, antes de que se regrese Mira, ¿viste? ¡Ulo! Lo hicimos muy bien Agarramos el checkpoint Deja terminar este nivel Y ahorita sigues tú Con el que sigue ¡Ah! Hay que aplanar este botón Cuidado ¿Qué? 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 Se acaba el tiempo también A ver Ahí, vámonos Vámonos Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido Si no se nos va a cerrar la puerta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Muy por poquito ¿Qué? ¡Uy! Cuidado ¿Qué sí es? ¡Ay! No lo alcancé a agarrar Ya me he quitado ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya presa! ¡Uy! ¡No agarré esa estrella! ¡Chicos! Hasta aquí vamos a dejar el video Nivel número 24 Espero les haya gustado el juego Díganos en los comentarios Sugierranos otros juegos Y despídate, Karim ¡Adiós, amigo! ¡A la próxima! ¡Papá, sufrido! ¡Voy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!